Hoy me encuentro en una de las tiendas de muebles para oficinas y el hogar más exclusivas de Guatemala y por supuesto nos referimos a Presidents y para conocer un poco más de ella me encuentro con Tarek Yueles quien es el CEO de la empresa, así que bienvenido a Bienesinmuebles.tv y cuéntanos, ¿hace cuánto nace Presidents? Presidents nace en el 2008, viene a presentar la línea exclusiva, línea de lujo y de alta calidad con un gusto exigente al mercado guatemalteco. Con ello nosotros brindamos la mejor atención posible para nuestros clientes, así fue como comenzamos. Dos años después, desde el 2010 cambiamos el eslogan como Presidents Deluxe Office and Home Furniture porque queríamos que nuestros clientes se sintieran lo más exclusivos posibles. Es por ello que ellos pueden encontrar ese mobiliario exclusivo de alta calidad en esta tienda. Eso nos diferencia a nosotros porque la imagen de nuestros clientes siempre debe ser la mejor. Tenemos diseños únicos, implementamos soluciones con excelencia, tanto de oficinas como para el hogar. Como pueden ver, en esta oportunidad nos encontramos en otra área de la tienda Presidents y Tarek, en esta oportunidad quiero que nos cuentes de dónde viene la exclusividad de la tienda. Sí, la exclusividad de esta tienda de estos muebles con el gusto exigente viene directamente de Venecia a Italia ya que estos muebles ya vienen con un gusto bastante exigente para aquel guatemalteco que nos venga a visitar porque siempre saben que la imagen debe ser la mejor. También estamos ahorita implementando las nuevas artes como la que es la iluminación. Como podemos ver, tenemos unas artes de Carlos de Anda, como es esta iluminación. Carlos de Anda se inspira en los cosmos, en la luna y el sol. Este diseñador es bastante único, con un gusto bastante exigente, la cual nos gusta presentarlo en el mercado guatemalteco. Bueno Tarek, cuéntanos dónde nos encontramos. Ahorita nos estamos encontrando en Dubai Center, es la tienda de Presidents Home Furniture donde podemos encontrar todos los artículos exclusivos y de alta calidad y con el gusto exigente que el mercado guatemalteco necesita. Aquí como puedes ver, tenemos muebles con un estilo de alto gusto, estilo italiano y francés. Tenemos la iluminación más grande como son los chandeliers y tenemos esta otra gama que son estilo francés. Esto es para diferenciar diferentes tipos de gustos del mercado guatemalteco. También quiero que nos hables un poco sobre la aplicación que tiene Presidents para hacer la compra mucho más fácil. Sí, para todos esos nuestros clientes que tienen el gusto exigente, que saben que vendemos muebles de alta calidad y hay muchas personas que son muy ocupadas, creamos la nueva aplicación que se llama la Presidents App. Las tenemos disponibles tanto en Apple como Android. Esta aplicación viene para poder facilitar la compra de todos nuestros clientes o bien también nos pueden llamar y buscar desde ahí, desde ese punto de la aplicación. Esta aplicación nos viene a facilitar a todas nuestras compras y facilitarle a todos nuestros clientes que puedan conocer todos nuestros productos que tenemos para el hogar y para la oficina. Bueno, y ya para terminar, ¿dónde los podemos contactar? Los pueden contactar siempre en Paseo Plaza o en el Dubai Center, también en nuestras páginas web y en Facebook. Y a los números que a ustedes les parece ahora en pantalla.